Saeed Badguan, qué gusto saludarte, te quiero agradecer públicamente el haberme acompañado la semana pasada a Sedena, al hospital Sedena, allá con los militares, en la puerta 2 bis. Qué experiencia haber entrado, Saeed, y estar cerca de los médicos, enfermeras, en fin, que pues están atendiendo a los militares y a la gente con COVID ahí en esas instalaciones. Al día siguiente tuve la posibilidad de ir al INER, y pues también es un trabajo arduo el que están llevando a cabo, y qué importante es la ayuda como la tuya, como la de Hidrocina, dando tarjetas para el combustible de vida, para que pongan gasolina sus coches, qué cosa, si no los ayudamos no hay manera, ¿verdad? Claro Fer, qué gusto saludarte y muchísimas gracias por el reconocimiento, pero la verdad es que creo que es algo que tenemos que hacer todos y que muchas personas afortunadamente han estado encontrando la forma de apoyar a nuestros médicos, porque son quienes nos están cuidando, y si ellos no están bien, ¿quién nos va a cuidar a todos los demás? Entonces es entender que es con ellos que estamos bien todos, y pues sí, este trabajo que están haciendo por ejemplo en Serena, pues es extraordinario, ¿no? Qué impactante, ¿verdad? Imagínate tener que entrar todos los días con ese miedo, ¿no? A exponerte tú por ayudar a los demás, eso es en mi definición heroísmo. Oye Zahid, bueno ahorita vamos con el tema, pero qué impactante, ¿te acuerdas de esa ambulancia que salió? ¿Cómo van todos vestidos? Se tardan 20 minutos en vestirse, 40 minutos en desvestirse, porque entonces como ya está contagiado el tema, pues tienen que hacerlo con más cuidado, con más lentitud para que no se disperse el bicho, no es todo un asunto, pero me impresionó cómo salieron estos de la ambulancia, parecía película de Hollywood, caray, ¿no? Sí Fer, lo que estamos viendo está pues muy rudo, me ha tocado ver gente con problemas respiratorios, que ya es, o sea, sí es una experiencia que no le deseas a nadie, entonces yo les pido a todos que se cuiden, que si no tienen por qué salir, que queden en casa, si tienen que salir, que es muy válido y que muchas personas estamos necesitando salir, por ejemplo yo he incluido a los hospitales a ayudar en todo lo que puedo, pues que tomen las precauciones debidas, que usen sus caretas, que usen sus cubrebocas, etcétera, porque pues tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir sacando a la humanidad adelante. Nosotros lo que estamos haciendo son estos prototipos de ventiladores mecánicos, porque pues lo que estamos intentando es que nadie se quede sin conectar, ¿no? Los vi, los vi en tu laboratorio, voy a hacer un reportaje ya que pasen estos tiempos, me voy a llevar cámaras para que vean el laboratorio de Zaid Badwan, de todos tus colaboradores, de la gente que está día y noche, porque ellos inventaron un ventilador para poderlo donar y la verdad es que es muy loable todo lo que están haciendo, yo los felicito Zaid, a ver si con las medidas que hemos tenido de precaución para el no contagio, pues ir a sacar un reportaje a tu laboratorio, porque ¿cuánto te tardas en hacer un ventilador de esos? Mira, a máxima capacidad podríamos estar haciendo unos tres al día, esto es porque implica muchos temas de armado, electrónica, etcétera, de máquinas pues no es el problema, ¿no? ¿Viste cuántas impresoras 3D tenemos? Somos el laboratorio con más impresoras 3D del país, pero lo que nos falta un poco es el tema de mano de obra, incluso estaba pensando en que si hubiera voluntarios que quisieran apoyarnos al armado, etcétera, que me contacten en mis redes sociales. A ver, sí, danos un teléfono mejor, pero a ver, ¿qué necesitan saber para ayudarte? Sí tendrían que ser personas con conocimientos de ingeniería, ingenieros preferentemente mecatrónicos o biomédicos, algo por el estilo, pero cualquier cosa pues lo platicamos en las redes sociales, arroba el hombre robot y vemos. Ahí también pueden ver pues los videos de lo que hemos estado haciendo, cómo los hemos estado entregando con hospitales, también el equipo de protección, las caretas, etcétera, que hemos estado regalando, y tenemos un crowdfunding ahorita activo en la plataforma de donadora.org, también está el link en mis redes sociales. A ver, danos los datos. Para comprar más recursos y hacer más ventiladores, que lleguen a más hospitales. Ah, ¿podemos donar entonces? Está el link en mis redes sociales, arroba el hombre robot, está el link a la plataforma de donadora, para que entre todos podamos hacer que lleguen más ventiladores. Bueno, entonces te podemos... Sé que no he hablado mucho de esto. No, pero ¿sabes qué? Digo, ahorita nos vamos con el tema de las antenas, pero es que esto es muy importante, Zahid. ¿Cómo podemos ayudarte? Nosotros podemos donar. Dices, necesito ingenieros mecatrónicos, biomédicos. O biomédicos. Ahora, ¿ellos tendrían que ir a tu laboratorio o pueden trabajar desde casa? No, sí, desafortunadamente, como lo que estamos haciendo es hardware, o sea, el cuello de botella que tenemos ahorita para hacer más ventiladores, pues sería, si acaso uno, el tema de fondos, porque los materiales cuestan, ¿no? O sea, necesitas válvulas, electrónica, diversas cosas que hay que comprar, eso una. Y dos, hay que armarlos. Toda la parte de manufacturar las piezas, etc., la tenemos muy resuelta, ¿no? Nuestro laboratorio, pues ya funcionaba muy bien. Antes de esto hacíamos otras cosas. Antes de la pandemia tenemos la capacidad productiva, por así decirlo. Pero normalmente no estamos ensamblando componentes electrónicos a esta escala. Entonces, ese podría ser otro cuello de botella, ¿no? El personal para ensamblar las cosas que fabricamos una vez hechos. ¿En qué podemos ayudarte? ¿Cómo le hacemos? ¿Con dinero? ¿Te podemos donar? Pues hay una plataforma, o sea, estamos trabajando con una fundación también, y entonces más bien son las fundaciones quienes están recibiendo si hay apoyos económicos o con voluntarios, y eso se está traduciendo, pues se ve en las redes sociales, ¿no? Las entregas que hemos estado haciendo, en arroba, el hombre robot, todo junto. Ahí pueden ver los videos de lo que hemos estado haciendo estos días y los links a las plataformas para que puedan ver lo que se está haciendo. Pues en tres minutos que nos quedan, pero muy valioso el tiempo aprovechado en el trabajo que estás desarrollando. A ver, este medio británico, Daily Star, dijo que una nueva... La teoría de la conspiración, dice, vinculaba a la red 5G con las velocidades de contagio. A ver, un activista le dijo al medio, no podemos decir que el 5G haya causado el coronavirus, pero sí podría estar exacerbándolo. ¿Qué es eso, Zaid? ¿Cómo? Mira, Fer, justo es un tema súper interesante, porque mucho se ha dicho de que si el 5G nos hace daño, si no... ¿Y qué rayos, no? Para quienes nunca hayan escuchado de esto, el 5G es la siguiente generación de servicios de transmisión de internet por vía inalámbrica, y es así como en tu teléfono dice 3G o 4G, pues el 5 nomás es eso, ¿no? El que sigue. El tema es que muchas personas están preocupadas desde antes del tema del coronavirus sobre el cambio en las frecuencias de esta red, porque es muy diferente a las que había en 4G, 3G, a las ondas de radio, por ejemplo, etc. Y si a mí me preguntas, ¿podemos saber que el 5G es seguro y que no nos hace daño? Mi respuesta, sinceramente, es que no. No sabemos. Te cuento por qué. Exacto, no sabemos. Para poder saber, digo, apenas estamos sabiendo que el 4G no nos hizo daño y ni siquiera estamos tan seguros, ¿no? Eso no ha impedido que tengamos que seguir haciendo las cosas que hacemos para tener progreso tecnológico. Hay quien considera que ese progreso tecnológico no sirve tanto y que tal vez no deberíamos de correr esos riesgos. Y hay muchas personas que están como con estas teorías de la conspiración. Lo que sí te puedo decir con total seguridad es que el 5G no tiene nada que ver con que se exacerbe la transmisión de COVID. Más que una sola cosa. Todos estos activistas se empezaron a reunir tipo como lo que pasó con George Floyd, que ahí creo que no tiene nada que ver porque mientras que algo lucha por algo justo y que realmente está pasando, esto pues de nuevo es un tema de desinformación, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, pero sigue siendo un no sabemos. Y lo que están haciendo las personas es aglomerarse, juntarse a ir a atacar antenas de 5G y a tirarlas. Imagínate. ¿Y qué pasa? Pues que si las antenas de 5G no eran lo que las estaba contagiando de coronavirus, reunirse en masa a tirar antenas. Sí los va a contagiar. Eso definitivamente sí. Obvio. Te cuento un poco, o sea, definitivamente hay intereses políticos muy rápido porque se nos va a acabar el tiempo. Un minuto. Pero el tema es, o sea, el verdadero trasfondo del que quería platicar es el trasfondo del pleito que trae Trump con Huawei, ¿no? Esta empresa china que es la líder en tecnología 5G ha sido la líder en telecomunicaciones por muchos años y nunca había sido un problema hasta que ahora por su superioridad tecnológica podría tener un monopolio en el 5G y lo que dicen es pues es que el gobierno chino le pide a las empresas información de las personas. ¿Pero qué crees? El gobierno estadounidense también lo hace. Entonces, como no nos dio tiempo de platicarlo en el programa, te mando un beso, Fer, me despido y voy a subir un video a YouTube, a mis redes sociales explicando todos los trasfondos del 5G si nos hace daño, no y todas las cosas políticas que hay detrás de eso. Te mando un gran abrazo, Fer. Un gran abrazo. Y ahí nos vemos en arrobaelhombrerobot, ahí están los links, también el video del 5G, lo voy a estar subiendo más tardar mañana, si puedo, lo subo hoy mismo para que no nos quedemos pendientes con este tema. Sí, pero era importante también pues reconocer la labor que están haciendo, imagínate que en su laboratorio están construyendo ventiladores. Gracias, hacemos una... ¡Gracias! ¡Gracias!